Hace unos días una cliente me contaba que su naturópata, que le había ayudado mucho en su proceso de ansiedad, le había dado un consejo curioso. Que antes de dormir, ya en la cama, se tomara un brebaje, pero en biberón. En biberón, como un bebé. Quizás así calmaría la ansiedad que pudiera venir de la carencia de amor materno. Te diré que no es del todo tontería. Y recordé que en la película To the Bone, que cuenta el proceso de una mujer con anorexia, hay una escena en la que, para reparar el vínculo con su madre, esta la alimenta con un biberón. A una mujer ya hecha y derecha. La escena es impactante. Y esto ya lo usaba el doctor Whittaker, que era un terapeuta sistémico, con sus pacientes psicóticos, quienes supuestamente tenían carencias de cuidado en su infancia. Y esto explicaba toda su sintomatología y su psicosis. Se trata de animar a que la persona tenga una regresión para reparar. Y el problema con las técnicas de regresión, imaginar que vuelves a tu pasado, es que la persona, y muchos terapeutas, desconocen que no están sintiendo el pasado en sí mismo, sino algo muy diferente. No está regresando literalmente a su infancia. No está sintiendo una infancia o una madre. La sensación proviene de una imagen o palabra, de una escena, pensada ahora mismo, que uno etiqueta como pasado o como madre. Y cuando no se reconoce esta verdad, es cuando surge el malentendido. Y la creencia de que cambiar es difícil y doloroso cuando has tenido un pasado X. No puedes sentir el pasado. Por mucho que lo parezca, es imposible. Para profundizar en esta realidad, tenemos en nuestros sistemas experimentos psicológicos. Puedes empezar por preguntarte. ¿Es esta imagen que estoy pensando el pasado en sí mismo? ¿O es una imagen pensada ahora que estoy etiquetando como el pasado? Puedes cerrar los ojos y explorar. Yendo más allá del análisis. Realmente cuestiona con una actitud abierta y curiosa. Sumergete y contempla con una nueva forma de notar, escuchar y observar. Esto es lo que te enseñamos en nuestros sistemas. Recuerda, no puedes sentir el pasado por muy traumático que parezca. Estás sintiendo una imagen, palabra, una escena. Ahora, ese pasado no existe. Con esta nueva creencia, te abres a un mundo de posibilidad de poder estar bien independientemente de lo que vivieras ayer o en tu pasado lejano. Si quieres conocer más, tienes nuestros sistemas en Hermanos La Casa y toda la información sobre la ansiedad en Todo Sobre la Ansiedad. Un abrazo.